... Una vez un profesor me dijo que no buscara el amor porque nunca sabría si el amor me estaba buscando a mí. Y eso es lo que me pasó contigo. Contigo aprendí que el amor y la amistad pueden vivir juntos en armonía. Gracias por traer de nuevo sentido a mi vida. Por ti siempre, tuyo siempre, Luis. Te amo.